¡Opa! ¡Ahí va queriendo! Y después dicen que la araña no toca, ¡llámame! ¡Oque araña, toque! ¡Para nuestro amigo Poli, con cariño! ¡Para la barra de Figueroa, y arriba mi Santiago querido! ¡Y me taiponga nomás, al estilo de la barra! ¡Y me déle otro chamame araña! ¡Más y Moreira saluda a Rosa Juárez, su mamá! ¡Sapa, fiel de negro! ¡Para Polo y Juan para bajar de corazón! ¡Para redes alto, y su fest y chamame! ¡Y seguimos encantando! ¡Y hay que seguir bailando con la barra! ¡Porque esta es la única chamamecera! ¡Qué lindo chamame, me hace acordar de aquellos viejos tiempos! ¡Para la familia torosa, con cariño! ¡Y lo baila lindo el lengue con Miriam! ¡Y me tenes, Santiago Alveira! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos, Sancho! ¡No quiero que sea cabrón! ¡Vamos, Sancho! ¡Suscríbete!